En el municipio de Apatzingán, Juan Carlos, mejor conocido como el güerito de seis años de edad, falleció durante los primeros minutos de este 2021 en la colonia Pénjamo, consecuencia de una lesión de bala que recibió, de acuerdo con el reporte policial, el niño se encontraba acostado sobre su cama al interior de su domicilio en la colonia Pénjamo, cuando recibió el impacto de bala perdida en la cabeza tras atravesar el techo de lámina de su hogar. Los padres al darse cuenta que el pequeño estaba herido y aún con vida, de inmediato lo subieron a un vehículo particular y lo trasladaron a un hospital donde falleció. La Fiscalía de Michoacán investiga el caso para dar con el paradero de los responsables.